Hola chicos, espero que se encuentren muy bien, que se estén cuidando. Hoy vamos a ver la guía número 7, la cual es de la unidad número 2, la cual dice polifonía y creaciones. El objetivo que vamos a tratar es tocar instrumentos de percusión convencionales y no convencionales. En este caso los no convencionales son las palmas, que es lo que vamos a utilizar. Actividad, percutir partitura rítmica utilizando las palmas. Indicaciones, leer detenidamente cada una de las voces. Entonces yo voy acá y miro que tengo 4 voces. Leo la primera, la analizo, que figuras tiene, ya. Y luego percutir de forma individual cada voz. Vamos a percutir las 4 voces por separado. Partimos con la número 1. Si se fijan acá, el primer sistema está en 3 cuartos y así todos para abajo. Ya el sistema es cada línea de compases. El sistema se divide en compases y estos tienen 4 cada uno. Vamos a partir con la primera voz. Y contamos hasta 3. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Sistema número 2 Partimos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Sistema número 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Sistema número 4 1, 2, 3 1, 2, 3 Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Ya, al haber percutido todas las voces La idea después es juntarlas todas En una sola voz ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Yo después de haber tocado esto Les voy a dejar un video Pequeño donde sale Realizadas las cuatro voces En un programa ¿Ya? Y ahí van a escuchar cómo se suena Cómo suena cada una de las voces juntas Bueno, con esto terminamos chicos La explicación de la guía número siete Espero que sigan cuidándose Y espero verlos pronto, cuídense ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!